El actor mexicano Gael García Bernal explicó que Canes, que este mes celebra su 70 aniversario, ha logrado conjuntar a lo más sobresaliente de la industria cinematográfica de todos los tiempos. La primera vez que estuve ahí fue en la semana de la crítica con Amores Perros, en el año 2000. Y pues desde entonces he estado yendo casi todos los años, por película que participo, por yo participar dentro del jurado o de los jurados que hay. Y es una oportunidad muy bonita de ver películas por primera vez, de verlas en salas hermosas. Al recordar su debut en el festival con el filme Amores Perros bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu, que ganó el gran premio como mejor largometraje de la semana de la crítica, el actor consideró que su público es el más difícil de convencer. También de toda la, no sé, como la sensación, la fascinación que hay por ver una película, un estreno mundial, ¿no? Y todo el mundo está como pendiente, ¿no? Es verdad que a veces es un poco agreste el festival con las películas, porque también está, o sea, como que se presentan las películas y la gente está ahí para juzgar, ¿no? Directamente. No es un festival muy amigable en el sentido de un público positivo, optimista. Es un público difícil, es un lugar complicado, tiene una parte industrial muy grande también, pero a pesar de todo eso que se ve que está alrededor, la verdad es que las películas, si son buenas, son buenas. Y trascienden si reciben premio o no. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.